Muy buenas tardes, esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que busca sensibilizar sobre la importancia de estar bien mental y emocionalmente para poder tener una vida tranquila. Nuestros animalitos de compañía también necesitan equilibrio mental para gozar de calidad de vida. ¿Sabían ustedes que se pueden deprimir? De eso vamos a hablar hoy en Las Mascotas de Alejandra. Bienvenidos. Hoy los quiero invitar a enfocarse mucho en el bienestar emocional y mental de sus perros. Es necesario entender que la felicidad está ligada a la tranquilidad y si queremos tener perros felices debemos tener perros tranquilos. Gracias a los estudios de etología hoy en día tenemos la certeza de que los animales de compañía son poseedores de emociones complejas como la alegría, la tristeza e incluso la depresión, así como lo oyen, la depresión. Existen diferentes factores y causas para que nuestros perros y gatos comiencen a deprimirse. Dentro de estos el principal es una baja tolerancia a la frustración y una baja gestión emocional en la cual los perros o los gatos no son capaces de adaptarse a situaciones nuevas. Hola mi amor. Hola corta. La depresión en nuestros animales de compañía no es tan diferente a la depresión en personas. Todas las dolencias psicológicas y psiquiátricas que nos afectan a las personas también afectan a los animales con los que vivimos en mayor o menor medida. El abandono, el maltrato, el hacinamiento, los cambios de rutina, entonces que por ejemplo estemos todo el tiempo en la casa y luego ya los dejemos solos mucho tiempo pueden empezar a entristecerse. Otro motivo por el cual los perros comienzan a deprimirse es por la llegada de un nuevo integrante pero no porque llegue el integrante a la familia sino porque empezamos a desplazarlos y empiezan a aislarse ellos también porque se sienten que ya no pertenecen al lugar. Pero ¿cómo saber si mi amigo de cuatro patas está deprimido? Duermen mucho o que no duermen bien, puede que empiecen a comer demasiado pero hay otros que puede que empiecen a comer muy poco o no comer. Empiezan a dejar de sentir placer y satisfacción con cosas que antes hacían con nosotros como salir, jugar, que los consintamos y se empiezan a aislar, se empiezan a ver apáticos frente a situaciones o frente a personas que antes generaban una gran motivación en ellos. Saluda a la mamá. Si conocemos el comportamiento habitual de nuestro mejor amigo será más sencillo identificar que algo no marcha bien, no lo milices. Acude cuanto antes al médico veterinario en primera instancia para descartar alguna enfermedad y de ser posible a un etólogo o experto en comportamiento animal para atender su estado mental. En definitiva, como cuando cualquier individuo está pasando por una situación emocional difícil, necesita ayuda. Nosotros como familia debemos ayudar a nuestros animales cuando están pasando por episodios así y no empezar a normalizar como que es normal que el perro esté por allá escondido o que no coma o que ya no quiera salir o que ya no quiera que lo consienta. ¿Y cómo podemos evitar que caigan en depresión o ayudarlos a salir de ese estado? ¿Quién es ese actor? En cambio, salir con ellos, consentirlos, darles algo que les guste, tener un juguete que les encante para así poco a poco aumentar esos niveles hormonales de serotonina, endorfinas, generar placer en ellos y poco a poco irlos sacando de ese estado emocional y mental en en el que se encuentran. No olviden subir los videos divertidos de sus animalitos de compañía utilizando la etiqueta Las Mascotas de Alejandra para que sigan dejando una huella en esta pantalla. Chao.